¿Qué pasa con la población de riesgo? ¿Qué pasa con la población de riesgo 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 de riesgo? ¿Estaba enfermo o estaba esperando, supuestamente te comía, una vacuna de mejor calidad? En este sentido, serán inmunizados un total de 8.960 personas de primera línea, público y no público, e igual también que algunas clínicas independientes, pequeñas y algunos gremios en especial. ¿Dónde serán vacunados? En forma ordenada, por gremio, por institución, con coordinador o con un área especial, en el polideportivo. El 12 de mayo, del 12 al 13, continuamos con la vacunación aplicando la segunda dosis que ya está estipulada para un total de 1.950 empleados de salud público y no público con la segunda dosis de CugniB. Bien, el 14 de mayo ya comenzamos a lo que es la cuarta etapa de lo que es la inmunización con el lote de AstraZeneca que está ingresando. Aquí les vamos a inmunizar el 14 de mayo a todos los adultos mayores arriba de 60 años de los asilos o casas de hogares de Tegucigalco. Al mismo tiempo, serán inmunizados un total de 770 pacientes renales en diálisis que serán beneficiados por la Secretaría de Salud, no por ninguna coordinación. Y serán inmunizados en cada caso de hogar y los renales serán, a través de una acción social del Medical Center, serán inmunizados en el Medical Center todos los pacientes renales con diálisis. Continuando desde el 17 al 21 de mayo, siempre con AstraZeneca, a lo que es a aquellos empleados de salud que se aplicaron hace dos meses, la primera dosis de AstraZeneca, que son un total de 19.730. ¿Dónde serán vacunados? Estos serán inmunizados en el local propio. Ejemplo, calle pulmonar, hospital General San Felipe, hospital María, cada uno de las unidades de salud, Medical Center y lo que es hospital Escuela. Con esto terminamos lo que es la segunda dosis de AstraZeneca. En ese sentido, continuamos del 24 al 31, de lo que es el mes de mayo, inmunizando a la población adulta mayor. Adulta mayor es de decente en adelante, pero tomamos en cuenta lo que es la tasa de letalidad, la tasa de mortalidad y la incidencia de casos, de cuál es el rango de edad que está siendo más afectado en lo que es, según la analogía de cada uno de las regiones y el país en general. Y se han beneficiado todos aquellos adultos mayores como 5, en la clínica de base de 75 años en adelante. En lugares fijos. Mañana, lo que es del 6 al 11, estaremos trabajadores de salud, de sector público y no público pendiente y nuevo ingreso. Del 6 al 8 hasta el 11 de mayo. Local, polideportivo, se vacunará según lista de instituciones convocadas por día en un horario flexible. Estaremos de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el polideportivo por horario, de 8 a 10, de 10 a 12 y de 1 a 4. En el sentido que vayamos ordenadamente y emitemos lo que es la aglomeración de personas para evitar lo que es el estacionamiento físico. Trabajadores de salud, de sector público y no público, lo que hablamos de la segunda dosis, que es Scutnik B, aquellos que fueron beneficiados, serán siempre en lo que es el polideportivo. Tercero, vacunación en primera línea de AstraZeneca. Hablábamos que serán inmunizados a todos los adultos mayores de 60 años que son residentes en las casas de hogar o asilos, junto con personal médico e personal administrativo en cada uno de los asilos que están adscritos a un centro de salud en particular. Al mismo tiempo, hay un porcentaje de pacientes renales en diálisis que se le garantizará lo que es la inmunización en el Loma Medical Center por un apoyo social que brinda el Hospital Medical Center para este tipo de pacientes inmunizados. El 17 al 21, que vamos a inmunizar a aquellos empleados públicos y no públicos que fueron inmunizados hace dos meses. Y serán la mayoría total y serán inmunizados en personal de cada uno de las instituciones públicas y no públicas, según que les da desde el 17 al 21, como deben ser, que tratamos de inmunizar o vacunar a gran escala. Ahora, aprenderemos de lo que es las lecciones aprendidas, pero del 24 al 31 de este mes se inmunizará un total de 31.069 adultos mayores arriba de 75 años. ¿Y cómo lo vamos a lograr? En forma ordenada y gradual. ¿Cómo lo vamos a lograr? No como un censo, como habíamos dicho, que estaba en los medios de comunicación y les pedimos disculpas. Porque cada centro de salud buscó las formas más idóneas de captar a su adulto mayor de cada colonia. Pero hubo mucho conflicto y por lo tanto en esta etapa lo vamos a hacer diferente. Y en la quinta etapa se va ya con un link especial pegado por la Secretaría de Prensa de la Presidencia y los que es la Secretaría de Salud.